En esta segunda parte del capítulo de creación de ojos, caricatura, vamos a ver el shading, el sombreado, y para que haya sombras tiene que haber luces, así que haré un spot que sería mi luz principal, luz key, dupliqué y lo coloqué atrás como una especie de relleno, que voy a utilizar el tipo M para esto, sin especular. Y a esta spot le voy a poner un poco de valores un poco más coherentes en cuanto a las sombras y el tamaño y demás, lo voy a ajustar desde la vista 3D mediante la tecla W asignando los valores desde allí mismo. Muy útil eso. Le coloqué unos materiales por defecto a todo mi objeto y con sus respectivos índices. Como podemos ver está muy oscuro el render, eso es porque todos los materiales por defecto proyectan sombras. Esta proyección de sombras se hace mediante el botoncito Shad Buff en el panel Links and Pipeline. Está diciendo a Blender que proyecte sombra, pero en este caso no queremos que la cornea proyecte sobre el iris, porque me lo oscurece demasiado. Por lo que vamos a hacer es desactivar este Shad Buff, que no se confunda con el botón que se llama Shadows en el panel Shaders, que lo que hace es, ese botón, lo que hace es decirle a Blender que no reciba sombras nuestro material. Pero nosotros queremos que reciba, lo que no queremos es que produzca sombras. Y ese es el botón Shad Buff en Links and Pipeline. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una textura de color, como para darle un poco más de forma a nuestro ojo a hacerlo más interesante, al iris. Así que, por defecto, esta textura viene mapeada al orco. Y hay algunos tutoriales en donde lo mapean al orco. Utilizan, orco significa original coordinates, coordenadas originales. Las coordenadas originales se pueden ver en Blender mediante presionando el botón Bounce en las opciones de objeto, en el panel Draw. Pero como nuestros personajes son caricaturas, son cartoon, se van a deformar mucho, esperemos. Estas coordenadas suelen cambiar con la deformación. Por ende, el mapeo también va a cambiar y nuestra textura va a parecer que se mueve o algo así. Así que lo que vamos a utilizar es el método UV. Para eso necesitamos proyectar un V, un mapeado V. Eso lo hacemos seleccionando las caras, que van a ser las que van a tener la imagen. Y presionando la tecla U, seleccionamos Unwrap. Se deformó un poco. Así que vamos a utilizar otro método de mapeado que se llama ProjectFromView, proyección desde la vista. Y la segunda opción que dice entre paréntesis, Bounce. Esto significa que Blender, además de mapear desde la vista, va a ajustar el tamaño de nuestro UV al tamaño de la imagen que tengamos en el Image Editor. Si no tenemos ninguna imagen, por defecto es una grilla, un cuadrado. Así que nuestro UV se va a ajustar a esta caja. Ahora estoy acomodando el V desde la vista, desde el UV Image Editor. Con el pequeño candadito desde el header para ver los cambios en tiempo real. Vamos a escalar un poco. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar esta textura, que por defecto está afectando al color de nuestro material. Pero no queremos que afecte al color porque es una textura en blanco y negro. Y no queremos tener un ojo blanco y negro, sino que queremos utilizar otros colores, los colores del material. Para eso vamos a activar la opción No RGB en el panel Map2. De esa manera le decimos a Blender que no utilice el rojo, verde y azul de la imagen, sino que utilice solamente la escala de grises, los valores. De esa forma podemos utilizar el color del material y solamente la escala de grises de nuestra imagen. Para regular la intensidad de nuestro material. Lo que hice fue duplicar esta imagen. Le cambié los valores de intensidad, de contraste y de brillo. Las opciones de textura. Y de esa forma le refuerzo solamente algunas partes de mi imagen. De mi dibujo del iris. Ahora le estoy agregando el típico falloff, que es una textura blend tipo Sphere, mapeada a la normal. Y en las coordenadas nada, nada, zeta. Cero, cero, zeta sería. Pero en vez de regularlo de que afecte el color, como suelo hacer con el falloff. Lo que hago es asignarlo al ref. Que es la difusión. El valorcito ref lo que hace es controlar con una imagen o con una textura. El slider ref del panel shaders. Si le presiono spec, también voy a controlar la especularidad del ojo con una textura. Y como mapeamos esta textura blend a la normal, va a tomar la dirección de las caras a la normal. Y cuando lo animemos, o cuando rotemos nuestro ojo, este brillo va a cambiar de posición. Va a seguir siempre en la parte de abajo. Y eso le da un efecto, como pueden ver ahí, solamente tiene brillo en la parte de abajo y no en la de arriba. Eso da una sensación de volumen. Que luego se pueden ver en muchas películas y eso es un efecto muy utilizado. Siempre se puede modificar la malla. Para acentuar este efecto. Acentuar esta curva. Que acá no se ve mucho porque el OpenGL lo muestra oscuro. Porque tenemos nuestro material. El ref de nuestro material está en cero. Porque lo estamos controlando con la textura. Así que, lo que podemos hacer es. Subir nuestro valor ref por defecto del material a uno. Y en vez de utilizar mix, para que utilice los colores de la textura como mezcla. Vamos a utilizarlo en Multiply. Así que, va a utilizar esos mismos colores. Pero en vez de utilizar el valor absoluto, lo va a multiplicar por el valor de nuestro material. Que ya tenga como base. Así que, de esa manera, en la vista 3D vamos a tener el ref como si estuviera al máximo. Pero en realidad lo estamos controlando con una textura también. Es solo visualización. El render va a salir exactamente igual. Que si lo utilizáramos en modo mix. Y con el ref de nuestro material en cero. Fijamos que, al rotarlo, la posición del brillo cambia. Y eso animado se ve mucho mejor. Para acentuar esto, podemos utilizar el canal NOR. Que lo que hace es afectar a la normal de nuestra textura. De nuestro material. Y de esa forma, la luz tiene un poco más de información para trabajar. Para realzar algunas zonas. También siempre se puede duplicar. Si una textura blend no es suficiente, se puede duplicar. Y agregar en modo add. Para sumar. Simplemente a la pupila le voy a poner un material shadeless, negro. Y lo que es la cornea, por último. Primero vamos a cambiar el método de transparencia. No es necesario, pero le da un efecto más realista. Así que si tenemos. Podemos jugar con esto. Si tenemos suficiente tiempo de render. O para jugar vamos a utilizar RayTransp. En vez del común C-Transp. Es un poco más lento de renderizar. Ya que usa RayTracing. Pero nos da una buena deformación. De la cornea. De lo que se ve por detrás de la cornea. Si le regulamos el índice de refracción. El IOR. Y eso se ve muy bien cuando se ve de perfil. Este material. Este ojo. Da una buena deformación a través del lente. Claro, cuando está animado se ve mucho mejor también. Da una sensación de volumen. Y hay que activar Ray. En el render si no nos sale. Ahí está. Ahora no se nota mucho. Se ve un poco. El efecto. Pero no. Se ve mejor cuando está totalmente de perfil. También hay una opción muy buena que es el filter. Que está en este mismo panel hacia abajo. Que también le da una sensación como de volumen, de densidad a nuestro lente. Dejando filtrar un poco de luz y cambiando el color de nuestro lente dependiendo de la densidad de este. Por último, vamos a cambiar el brillo especular a uno más marcado, que es el Tune. Es un shader que me gusta para este tipo de materiales como el de desde el ojo. Porque es bastante marcado. Así que bueno, ahora vamos a pasar al globo ocular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!